En la pasada reestructuración batallamos mucho, la verdad para ponernos de acuerdo no es que no estemos de acuerdo del interior de la creación, al contrario, estábamos tan de acuerdo que no estábamos en condiciones de dar nuestro voto a favor, pero se comprometieron, el mismo señor Bernabé, nosotros tuvimos una reunión personal con el centro Bernabé donde nos escribió de una manera muy explícita el hecho de cómo iba a ser utilizados esos intereses que se iban a ahorrar y en dónde se iban a destinar. Y uno de los primeros puntos que nos enfatizó es en materia educativa y en salud, seguridad, por lo cual nosotros dimos un punto de confianza a esto hasta ahorita. Yo no he visto que esos ahorros hayan sido reflejados en algún centro educativo, en algún centro comunitario o de salud, yo no he visto que se hayan reforzados estos años en donde se nos había comentado. Iniciado hoy, 25 de enero del año 2018, el décimo periodo extraordinario de decisiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional. Antecedentes, con fecha 22 de septiembre del año 2016, se aprobó el decreto número 1572-26, mediante el cual se instruye el reconocimiento a los elementos destacados de las instituciones de seguridad pública del Estado de Chihuahua, mismo que fue evidentemente publicado en el periódico oficial del Estado el día 28 de septiembre del año 2016. Dicho ordenamiento, considero que fuese la Comisión de Seguridad Pública, quienes lo sucesivo y anualmente analizarán los requerimientos que se tendrán que establecer en la convocatoria y fungirán como un dado calificador, con la finalidad de seleccionar las temas que serían presentadas ante el pleno para su aprobación y entrega en la ofrecia en sesión solemne. Convocatoria que fue publicada el día 28 de octubre del año 2017 en el periódico oficial del Estado y en el sitio de internet oficial del Congreso del Estado. Jorge Alberto Peña Beltrán, coordinador de la Policía Ministerial Investigadora de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía General del Estado, persona occidente. Segundo, maestro Juan Armando Santacruz López, Policía Ministerial Investigador, coordinador de la Comandancia Municipio de Guadalupe y Calvo en la Fiscalía General de Zona Sur. Tercero, maestro Noel Orlando I. Coordinador de la Unidad Especializada en Litigación de Segunda Instancia de la Fiscalía General del Estado, zona centro. En cuanto a la Universidad Policial, agente Juan Ramón Vázquez y López, integrante de la Elección de Seguridad Pública del municipio de La Inicia, Chihuahua. Agente Guadalupe Santiago Media, integrante de la Elección de Seguridad Pública del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Agente Jesús Alberto Moreno González, integrante de la Elección de Seguridad Pública del municipio de Chihuahua, Chihuahua. En cuanto al trabajo e investigación en materia de Seguridad Pública, el señor maestro Adán Herrera Hernández, agente de la Policía Ministerial, coordinador de la Unidad Especializada en Investigación de Delictos Sexuales, Violencia Familiar y Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado, zona norte. Segundo, Policía Tercero, Caño Alberto Tape Castillo, jefe de Departamento de Análisis Preventivo de la Elección de Seguridad Pública del municipio de Chihuahua, Chihuahua. Y por último, la licenciada Violeta Ramona Lárez, integrante de la Elección de Seguridad Pública del municipio de La Inicia, Chihuahua. En representación popular, esta representación popular se congratula con celebrar esta sesión solemne, donde el titular de la salvaguarda de los derechos humanos acude a rendir cuentas de lo que ha, dependiendo a su digno cargo, ha realizado durante el año 2017. Sin lugar a dudas, la sociedad chihuahuense agradece este tipo de ceremonias inscritas en el marco del respeto a los derechos humanos. Procedan con la entrega del informe sobre las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 4 de la Constitución Política del Estado y 50 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a cada uno de los representantes de los poderes del Estado. En términos de lo dispuesto por los artículos 15 de la Constitución 15, así como el artículo 50 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, presento este informe anual de actividades de 2017 ante los titulares y representantes de los poderes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y la sociedad chihuahuense en general. Es un deber ético y legal de toda entidad pública el rendir cuentas a través de este informe anual y expresar la forma en que se ejerció el mandato de proteger, observar, promover y defender los derechos humanos. El documento que hoy se entrega plasma la dimensión cuantitativa y cualitativa de todas las actividades desarrolladas durante el año 2017. Se ha dividido en cinco ejes, tal y como lo plantea nuestro programa operativo anual. Función preventiva, función protectora, función supervisora, transparencia y rendición de cuentas. En cuanto a la primera de ellas, la función preventiva, destacamos las múltiples actividades desarrolladas, teniendo siempre presente que el objetivo central es que la sociedad chihuahuense conozca, crea, confíe, defienda y difunda los derechos humanos. A tal efecto, hemos superado las metas históricas de promoción y difusión, atendiendo de manera personal a más de 256.996 personas a través de diversos eventos, es decir, conferencias, cursos, seminarios, capacitaciones, difusión y enseñanza. Ya en el año 2014, el INECI señalaba que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos había sido el organismo que había realizado más eventos de derechos humanos que en México. En el ámbito de la función protectora, tenemos muy bien claro que la acción fundamental es que esta institución sea una entidad mediadora, encargada de atender los conflictos que se generan entre las personas y los servidores públicos. Es a nombre del ciudadano gobernador del Estado, licenciado Javier Jorral Durán, en representación y en defensa de los intereses del Estado de Chihuahua, no pudo acudir por el Sánchez de México, que me toca en el modo de presentarlo, y de dirigir a esta honorable conferencia, su mensaje personal. Como siempre, es para mí un honor estar en esta tribuna. Agradezco mucho la convocatoria que se me ha hecho para venir a dar testimonio del informe del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendariz, a quien felicito por este ejercicio de remisión de puertas ante el Congreso y por el enfoque incluyente de derechos humanos que en él consiga. Quiero aprovechar esta tribuna para expresarles que la contingencia que hoy vive Chihuahua nos obliga a lograr nuestro compromiso con las y los chihuahuenses, desde la trinchea que cada quien ocupa, sin importar colores ni competencias electorales. Me gustaría reiterar que nuestro compromiso es con las y los chihuahuenses, que nuestra bandera debe ser siempre Chihuahua y México, porque la historia y el pueblo así nos lo demanda. Hoy, en el marco de este informe, me gustaría reiterar el compromiso que este gobierno tiene con los derechos humanos, por lo que nuevamente recibimos este documento con toda la disposición para revisarlo y atender las recomendaciones de la Universidad de Madrid.